¿Qué tal amigos y seguidores de Cordasco Motohouse? Mi nombre es Luciano, gerente de la subcursal de Costa Salguero. El concesionario se nutre de tres sectores, la parte del taller, la parte de respuestas y accesorios y de ventas de motos. Cuando ingresamos al salón de venta lo primero que encontramos es el line-up del 2022 con los modelos de la línea GS 750, 850, 1250, 1250 Adventure, S1000RR, la línea M, GS310, RS1250, RT1250 y otros modelos de la marca. Generalmente el cliente de BMW quiere también tener todos los accesorios, indumentaria de la marca, que también se ofrece todo lo actualizado del año 2022. Como ser baúles, caños de escape, camperas, pantalones, botas, cascos y una gama completa de respuestas y accesorios originales de la marca. El servicio técnico de nuestro concesionario está formado por el personal especializado, mediante los cursos de BMW, para darle a nuestros clientes el servicio oficial, por garantía o para reparaciones de las motos. Para todos aquellos que quieren conocer nuestro showroom, estamos ubicados en Costa Salguero, que es Avenida Costa Neira, Rafael Obligado, 1221. O por las redes sociales o en nuestra página que es www.cordascomotohouse.com.ar